Es algo que eso se vive allí en Dominicana, es como una pasión, porque en Dominicana lo que se respira es béisbol. Y desde los 7 años comencé a jugar béisbol, a los 17 fui profesional. Es una experiencia muy linda y a la vez es una experiencia como forzosa, como tú dejas a tu familia, de irte a otro país, pero bueno, es un orgullo para ti y para tu familia cuando te hace sentir tu nombre en otro país, en tierra lejana, un orgullo para ti, para tu familia. Es una cultura, ahí hay que andar muy reto, ahí hay que andar como lo militar, muy reto tiene, en Japón es muy disciplinado eso, o sea la disciplina va ante todo. Había un coach de nosotros que jugaba aquí, Mendy López, ¿sabes cuál es? Y le pregunto a Mendy López, oye Mendy, ¿qué tú dices de esos equipos que me están ahí? ¿A qué equipo me recomiendan? Y me dijo, no, vete para los sultanes. Bueno, y yo, como ellos habían jugado aquí, ya yo sabía que ellos habían jugado aquí, bueno, entonces le dije, bueno, pues está bien, cuando ellos me hablen de nuevo, les voy a decir que manden el contrato. Y te da la casualidad que cuando comienza la serie del Caribe está Roberto Magdaleno allá, y Felipe Fermín que era el manager aquí, ¿no? Y ese día me tocó picharle a México, y ahí estaba Roberto. Y nada, cuando se acabó el juego me llamó, hablábamos ahí, y quedamos de acuerdo, y aquí ando. De verdad que estoy bien agradecido con esta gente, primeramente con Dios, ¿no? Y tengo que hablar de Roberto porque fue el primero que me trajo, ¿no? Él fue quien me abrió la puerta aquí a México, de verdad que estoy muy agradecido con él. Y con la directiva de aquí también, sí, pero... De verdad, esto de jugar para este equipo es como jugar para los Yankees. Es un equipo tradicional, ¿no? De verdad, muy orgulloso de estar aquí en este equipo. ¿Cómo le dice al guardia que si me entrega su alma, eh? No, ¿tú crees? Yo creo que es que... Es que yo soy... Yo no voy a dar mucha mente ahí, o sea, no voy a pensar mucho. Yo voy a... vamos a lo que vinimos. Tú me bateas o yo te hago algo. Y también hay al yo que hay cruzado. Cuando yo picho, yo caigo cruzado. Entonces los bateadores creen como que yo voy para encima de ellos, eh. Y voy para otro lado. Y eso son muchas... Oye, y... Cuando tú vas a tener un año bueno, puedes tirarla como la tires. Y vas a tener tu año bueno. Y yo, gracias a Dios, he sido bien bendecido con Dios estos cuatro años que he estado aquí. Es uno de los puntos que tiene que tener piche. Cuando se enfrenta a un bateador. Si tú me bateas así con los dos pies ahí. Ah, como... Te lo voy a poner aquí más cerca, una cuarta. Si tú me bateas así, ¿no? Siempre me bateas así. Y yo veo que tú haces así. Que eche el pie más adelante. Ya yo sé que tú me estás buscando. Me estás buscando pichos rompientes. Ahí vengo yo con... O sea, esos son puntos que no... Yo juego con los bateadores, con los pies de los bateadores. Como te digo, bien bendecido con Dios. No tengo como agradecerle a Dios. Esa oportunidad, esa oportunidad que me ha dado. Y me siento de verdad que... Me siento... Me siento... ¿Cómo te digo? Me siento grande. O sea, muy contento, muy... Perdón. 80 años que nadie había rompido eso. Vengo yo de tierra lejana. Extranjero. Y... Tengo la oportunidad de romper ese récord. Me siento de verdad que... Y nada, que tachar tu nombre aquí en la Liga Mexicana. Y en los libros de los récords. Eso... Eso viene de... De la familia de parte de padres. Es una gente que... Que a ellos les gustaba como jugar cartas. Y eso jugaba mucho... Mucha brita. Y jugaba... O eso. ¿Sabes lo que estaba? Y esos vicios ese de juego. Y le decían los magos a ellos. Y donde yo juego... Es ahí mismo donde vivimos. Allá en el invierno. Y me conocen mucha gente ahí. Porque a veces yo iba a visitar a la familia. Y bueno... El mago, el mago. Me decían el mago. Ahí se me ha quedado ese nombre. El mago. Muy bien. Vamos muy bien. Aquí vamos... Todos los equipos estamos peleando. Estamos cerca. Pero de eso se trata, ¿no? Te imaginas tú en primer lugar. Y todos los otros atrás. Y con 20 atrás de ti. Así no, la cosa no se emociona, ¿no? La cosa es emocionante. Claro, todo el mundo quiere estar en la meta. Pero para llegar a la meta, hay que subir calones. Uno no puede llegar a la meta así de una vez. Porque te va a caer de una vez. Eso es subiendo el calones. Y ahí vamos. Estamos bien. Estamos jugando bien. Lo importante es que todos los muchachos están en salud. Y están poniendo un grano de arena.